Hola que tal, el día de hoy les traigo este video, este es un diseño original de Vanessa Nails Esta gran artista, super admirada por todos y bueno en lo personal es la persona que más admiro en este mundo de las uñas Esta es una imagen de la foto que recreó mi amiga Mayra Amaya y esta lo hizo Betty Liza Y bueno pues quiero mostrarles, esto fue una idea que se nos ocurrió a nosotras hacerlo, recrearlo en el momento en que lo vimos publicado en Facebook Y yo quise traerles el video, les repito es como una muestra de mi admiración por esta chica, por Vanessa Yo me imagino que todos ustedes conocen su trabajo y quienes no, bueno búsquenla en Instagram, búsquenla en todas las redes sociales Y se van a sorprender de esta talentosa mujer, porque tiene unos diseños super increíbles y muy originales Y bueno pues esta fue mi manera en que yo lo hice, primero me hice esta uña antes de empezar a grabar Porque quería ver si me salía, realmente no quería verme mal echando a perder un trabajo de esta chica Y bueno pues les comparto como es que lo hice, ella también subió el video en sus redes sociales Yo lo único que hice pues fue recrearlo, fue el hacer exactamente lo que ella nos muestra De verdad es muy digno de reconocer su trabajo, yo no me voy a cansar nunca de decir que la admiro muchísimo Ojalá algún día le llegue este video para que ella vea que es con todo mi cariño Que es una muestra de verdad de ese reconocimiento a su trabajo Y pues que no soy la única porque tiene muchísimas seguidoras Que quienes no quisiéramos ser como ella Y también pues tener algunos de sus productos ya que ella maneja su propia línea Pero pues ella está en Estados Unidos y ya sabemos que aquí en México es difícil a veces de conseguir ese tipo de cosas Y bueno pues mi agradecimiento a mis compañeras, a Mayra Ella es una chica de orgullosamente chihuahuense, paisana mía A quien les recomiendo ampliamente, ella trabaja muy muy bonito también Ella tiene en su negocio, imparte cursos allá en el estado de Chihuahua Para que lo chequen, para que mis amigas que están por aquí viéndolo la busquen también en Facebook De verdad que es una muy muy talentosa artista Y bueno pues Betty, Betty Lizard de igual manera Ella pues está acá para este lado del país, en el centro del país También mexicana, también muy talentosa Y bueno pues esto fue lo que resultó de nuestros trabajos Yo realmente me sorprendo cada día cuando veo los diseños Trato de ver los diseños nuevos que va subiendo Vanessa Porque bueno son una cosa especial De hecho yo inicié mi primera recreación, les platico Fue un diseño de ella Por aquí tengo el video también en mi canal Fue de los pigmentos En donde hice un diseño de una rosa encapsulada En tonos lilas y dorados Y que la verdad también causó sensación esa foto Sigue causando sensación porque El original es algo realmente espectacular Y bueno pues como les comento Yo traté de hacerlo, ustedes pueden ver Si les gusta que también pueden hacerlo Aquí lo que se utiliza es un poco de papel quemado Es una hoja común y corriente Únicamente la quema, le pasa uno el alumbre o el encendedor por debajo Y en cuanto empieza a tomar fuego hay que sumergirla en agua Para que se apague y quede el papel ahumado Se recorta en trozos y se utiliza para encapsularlo Junto con un poco de hoja de oro dispersa Un mix, en este caso yo utilicé un mix que hice de oro rosado Dorado con golden, golden rose Golden es dorado, dorado con rosa Y me salió esta mezcla que la verdad es de mis favoritos Y bueno también lo puse, no cubre totalmente la uña Simplemente se coloca así de manera dispersa Y finalmente pues se encapsula Las uñas son en punta de estileto, son largas Así es el diseño original Y la verdad es que yo me las puse como práctica Pero ya cuando vi el resultado Como siempre lo digo, me arrepiento de no dejármelas Porque se ven espectaculares Son preciosas, es un diseño muy original Es un diseño que realmente vale la pena lucir Y bueno ustedes saben que a mi me gusta Este tipo de diseños que no son pues nada comunes En las uñas del dedo meñique y del dedo índice Lleva un efecto azúcar Aquí bueno pues yo ya obviamente ya había hecho Mi estructura con acrílico cristal Y lo único que voy a estar poniendo es el gel En este caso estoy usando el DMC En el dedo meñique se le da una forma como de corazón Y se cubre perfectamente lo que es laterales y punta Para que al momento de que nosotros pongamos el glitter No vayan a quedar espacios o huecos traslúcidos Que hagan que se pierda o se vea mal el diseño Una vez que pone uno el gel Antes de meter a curar a lámpara Por ahí ya les había compartido también un video De la manera en la que yo pongo lo que es el efecto azúcar Le pongo el glitter con una cucharita O en un recipiente en donde yo pueda Regresarlo a su bote original Lo que se tira para que yo no desperdicie nada Y únicamente bueno en cantidad abundante Cubro la uña para que les comento No quede ningún espacio sin cubrir Retiro el exceso con unos toquecitos muy muy suaves Y cuando ya voy a meter a curar Voy a presionar con la yema de mi dedo Muy muy suavemente Esto lo hago con la finalidad de que se adhiera perfectamente Y a mi me ha servido para que no se desprenda Y la técnica dure Voy a estar haciendo lo mismo en este dedo En este si pues va completamente cubierta Finalmente pues lleva algunos accesorios en la decoración Algunos cristalitos Lleva por ahí una cadena de balines Y en lo que es el dedo pulgar Lleva unas rosas en 3D Que también traté pues de recrear lo más parecido posible Parece difícil pero realmente es un diseño muy sencillo Pero muy bonito Muy bonito de verdad se los recomiendo Si se los muestra uno a sus clientas realmente Créanme que si les va a gustar Se ve muy elegante al mismo tiempo que se ve muy original Y bueno Lo que es en el dedo anular y en el dedo pulgar Lleva un delineado Yo en este caso lo hice con gel painting Vanessa lo hizo originalmente con un esmalte Y bueno pues a mi fue la manera que se me hizo como más fácil Y con el liner El delineado pues es nada más Lo que es los laterales Completamente todo lo que es la orilla más bien Y pues hay que tratar de que quede muy muy finito Yo les recomiendo Nuevamente Se los vuelvo a mencionar Busquen el trabajo de Vanessa Neis Busquenla En verdad ella es Bueno Impresionante Yo creo que no hay una sola persona Que se dedique a esto de las uñas Que no sepa quién es ella Y lo digo sin temor a equivocar Y reitero Bueno pues A lo mejor se va a oír Muy repetitivo Y aparte van a pensar que es algo Pues no sé Que voy a estar alabando demasiado Pero así es cuando uno admira a una persona Le reconoce todo lo que hace Y bueno Lo grita a los cuatro vientos Entonces Entonces Aquí yo Muy orgullosa Y muy contenta De haber recreado este set Muy contenta De decir No es mío Es una recreación Y bueno Pues cuando una persona Trabaja bello ¿Por qué no? Hay que gritarlo Hay que reconocerlo Y hay que decirlo Con todas sus letras No nos quita nada Al contrario Y bueno Pues ya prácticamente Estamos en lo que es El final del diseño Aquí está ya Le puse El gel Miren les quise mostrar Cómo se ve con brillo Que también se ve Wow Súper bello Y de igual manera Porque el original es mate De igual manera Si deciden recrearlo Le dejan el brillo Bueno Se van a enamorar Se van a enamorar Les digo aquí Ustedes van a poder verlo Y ya después De que curé El lámpara Pues le puse Lo que es El gel mate Para que pudiera Tener las dos opciones Miren nada más Qué belleza No me pueden dejar mentir No me pueden decir Que no se ve Increíble Y bueno Ya no tengo Más palabras Más halagos Porque de verdad Prácticamente Me quedo con la boca Abierta De estarlo viendo Yo espero Que haya sido De su agrado Espero en verdad Que también Pues conozcan El trabajo de Vanessa Que chequen El trabajo De mis compañeras Visiten sus perfiles Y bueno Pues muchísimas gracias Por estar como siempre Conmigo Apoyándome Como siempre Echándome todas las porras Y regalándome Sus likes Y sus comentarios Que Dios me los bendiga Aquí está la comparación De la expectativa Contra la realidad Y nos vemos muy pronto Bye bye Chau